Hoy tenemos en cuarentena zonas que tienen circulación comunitaria, es decir, que el virus ya se ha instalado en esas ciudades, en esas regiones, y por lo tanto la posibilidad de contagio es muy alta. Esto es lo que pasa en el AMBA, en el Gran Resistencia, en Gran Córdoba, en algunas ciudades de Río Negro y en Trelew. El 90% de los casos que hoy estamos registrando están en el AMBA. Ahora, en 18 provincias no hay circulación comunitaria del virus. Esto quiere decir que más del 85% del país ha logrado este resultado. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es hacer una diferenciación. Vamos a sostener el aislamiento social preventivo y obligatorio en todos los lugares donde haya circulación comunitaria del virus. Allí la situación va a seguir igual que ahora y cualquier esquema de apertura tendrá que hacerse con todos los cuidados que hoy exigimos. Ahora, el resto del país va a salir de ese aislamiento social y van a entrar en una etapa que llamamos distanciamiento social preventivo y obligatorio. ¿Qué diferencia hay entre unos y otros? El aislamiento social indica que cada persona debe quedarse en su domicilio, que solo se puede salir para hacer compras básicas, para realizar trabajos exceptuados, esenciales, que son estas tareas especialmente autorizadas, o trabajos exceptuados, porque ya hay muchas empresas, comercios que están en actividad. Esto incluye a Lamba, a todo el Chaco, menos el departamento de San Fernando, a Gran Córdoba y a ciudades de Río Negro y Trelew, como dije antes. Nosotros vamos a seguir ayudando a sobrellevar este momento. Lo hemos hecho y lo seguimos haciendo. Ahora viene el segundo pago del IFE, que va a alcanzar a 9 millones de personas. Vamos a seguir colaborando con la asignación por el trabajo y la producción, donde el 99% de quienes lo reciben son pymes, y allí vamos a seguir ayudando al pago del salario de los trabajadores del sector privado. Ya tenemos casi medio millón de personas que se han anotado y que han recibido el préstamo a tasa cero de monotributistas y autónomos. La semana que viene, que esto era una demanda de los trabajadores de la salud y que estábamos demorados, vamos a pagar el bono, el primer bono que habíamos comprometido y que se dilató por cuestiones de ordenamiento nuestro y burocráticas. Todo esto que estamos hablando, sumado al apoyo que estamos dando en materia alimenticia y en subsidio para los sectores más necesitados, como las tarjetas del Plan Alimentar y la Asignación Universal, todo eso ha significado 2.6% del PBI argentino. Es para que todos también entendamos el esfuerzo que estamos haciendo como país para sostener la economía, para garantizar el empleo y para ayudar a los sectores más desprotegidos en la Argentina. Vamos a ampliar esto 21 días, o sea que vamos a volver a vernos el 28 de junio.